Música Queridos hermanos obispos, presentes, sabrosos, amigas, sacerdotes, religiosos, seminaristas y a los colaboradores de la Conferencia de los Paz. La palabra que nos reúne hoy nos hace una invitación a comenzar nuestra centésima décima segunda asamblea con unas determinadas actitudes. La primera lectura nos invita a obedecer a Dios antes que a los hombres, siguiendo el ejemplo de los apóstoles. Hemos escuchado, Pedro y los apóstoles replicaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Venimos a la asamblea para buscar la voluntad de Dios, para escuchar la voz de Dios, escuchando su palabra y también escuchándonos entre nosotros. La actitud de escucha fraterna provoca la obediencia a Dios. En medio de muchas voces y muchos ruidos, muchas voces interesadas llegan a nuestros oídos y, por supuesto, que nos preocupan. Mucho ruido como existe en nuestra sociedad. Por eso debemos afinar la voz interior para escuchar la voz de Dios a través de los hermanos. La palabra nos invita a comenzar la asamblea con actitud de escucha para que Dios sea, y no nuestros intereses, las voces o las voces exteriores que nos hablen. De esa manera, todo lo podamos decidir de acuerdo a la santa voluntad de Dios. Hoy también se nos invita a que aprendamos de los apóstoles a ser obedientes a Dios sin temor a los hombres. Hay situaciones en el momento que vivimos que nos amenazan. No estamos en momentos fáciles para la expresión de ideas diferentes y el anuncio del Evangelio. Y es bueno, por eso, comenzar estos días de reflexión dejándonos contagiar por la valentía de los apóstoles que no dudaron en arriesgar sus vidas para anunciar la buena noticia de la resurrección. Por molesta que ésta resultase para los intereses de los poderosos del Sanedrín Judío. Hoy, la palabra de Dios que predicamos y la defensa del pueblo también nos lleva a situaciones de tensión en las que debemos actuar con valentía. Esa valentía de los apóstoles de Cristo. Al comenzar la asamblea, hermanos, parece pensado para nosotros el texto del Evangelio que hemos escuchado y que nos invita a venir con criterios y pensamientos de lo alto y no de la tierra. El que viene de lo alto está por encima de todo, nos dice el Evangelio. Y también, el que es de la tierra, es de la tierra y habla de la tierra. Y nosotros sabemos que Cristo es de lo alto y por ello no fue comprendido por los que pertenecen a la tierra y piensan con criterios de la tierra. Por eso el Señor los invita a pensar con ellos, a pensar con criterios suyos de lo alto y no quedarnos anclados en los pensamientos de la tierra. ¿Qué consejo más importante nos da el Señor hoy al comenzar la asamblea? Que pensemos con criterios de lo alto, de Cristo y no de la tierra. Quien está centrado en intereses de la tierra decidirá todo desde lo de abajo. Decidirá como decide el mundo, desde criterios mundanos, desde la humanidad ambiental, como lo dice el Papa Francisco, desde pensamientos de poder, de dinero o de placer. La tierra nos esclamiza al dinero, al poder y al placer, y desde esos criterios a veces se decide todo en el mundo que nos toca vivir. Pero Cristo pensaba según otros valores, decidir desde el servicio, decidir desde el amor, desde la generosidad, desde la entrega generosa. Desde esos valores que engendran pensamientos diferentes, nos invita el Señor a comenzar nuestro encuentro. Comenzamos con espíritu unánime, como los apóstoles en espíritu de oración, como los afligidos que invocan al Señor y saben que serán escuchados, como nos dice hoy el Salmo 33, que hemos escuchado. Se nos decía, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Nosotros somos como ese afligido que comienza estos días de encuentro invocando al Señor. Él nos escucha. Y damos, por tanto, pensamientos de lo alto, pensamientos de Cristo, que sea su voluntad la que inspire todos nuestros pensamientos y decisiones, y no sea la tierra la que nos contagie y nos haga decidir lo que no es querido por Dios. Por eso, queridos hermanos, nos acogemos a su misericordia que nos acompaña siempre y nos ponemos en sus manos para tomar esta asamblea que comenzamos hoy. Así sea.